Estamos de regreso en Noticias Telemicro. Las autoridades de salud se enfocan en este año en el cumplimiento de los protocolos y el humanismo para reducir así las muertes materno-infantiles. Mientras, el Colegio Médico critica, se utiliza el mismo protocolo en todos los centros tras indicar que ahí radica el problema. Veamos más con Elvania Flores en la siguiente historia. Uno de los grandes desafíos para el sector salud es bajar al mínimo la cantidad de madres y bebés que mueren cada año, que en la mayoría de los casos se atribuye a la violación del protocolo y la falta de humanización en la atención. Es por eso que las autoridades se concentran este año en esos puntos. Puesto a disposición de todos los profesionales de la salud, pues guías de protocolos de atención, incluso guías metodológicas para el cumplimiento de esos protocolos ya establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Además de esto, dentro de las innovaciones, dentro de las estrategias que estamos implementando para conseguir estos fines, está lo que es el observatorio de los procesos de la atención al parque y al neonato y que tiene que ver con la humanización de esos procesos. El Colegio Médico Dominicano considera que el gobierno, antes de exigir cumplir el protocolo, debe adecuarlo a las necesidades de cada centro, además de equiparlo de herramientas necesarias. Las autoridades hay que enseñarle que el protocolo tiene que ir apegado a la condición laboral, a la condición operativa y funcional del centro de salud y a la condición del personal necesario. Y hasta que no se entienda eso, y se entienda que la prevención como elemento fundamental bajo la responsabilidad del Estado, porque estamos hablando de la mortalidad materno-infantil y la morbi-mortalidad. Justamente el CMD ha utilizado como argumento las alarmantes estadísticas de muertes neonatales y maternas para pedir la atención primaria inicie por el régimen subsidiado. Elvania Flores, Noticias Telemicro. Bueno, señores, si escuchen esto, un hombre de 40 años de edad fue intervenido este miércoles de emergencias en el hospital Dr. Francisco Moscoso Puello por tener un frasco de insecticida en el tracto intestinal. Y es que según trascendió, el hombre buscaba placer sexual, por lo que supuestamente le pidió a su pareja sentimental que le introdujera el recipiente por el ano. El hombre fue intervenido quirúrgicamente por el servicio de cirugía del centro. Tras la operación que duró más de dos horas, el paciente fue puesto en observación. El cuerpo médico informó que el hombre está estable y fuera de peligro. Increíble. Cambiamos de tema. El 64% del hábil para renovado el impuesto de circulación vehicular, informó hoy la Dirección General de Impuestos Internos. Exhortó a los contribuyentes a renovar a tiempo y recordó que este periodo 2018-2019 están brindando sus servicios para la renovación de 30 entidades financieras, para un total de 577 sucursales y 1,564 ventanillas disponibles. La agencia recaudadora dijo que no habrá prórroga para aquellos propietarios de vehículos que no realicen la renovación en las fechas establecidas, por lo que tendrán que pagar un recargo de 1,500 pesos adicional al monto del impuesto. El plazo para renovar sin recargos vence el día lunes 7 de enero de 2019. En otra información, la policía apreció este miércoles a dos hombres acusados supuestamente de abusar sexualmente de dos menores de edad. Hechos ocurridos en los sectores Juan Pablo Duarte y las Filipinas. De acuerdo a nuestro corresponsal Jesús Medina, las menores corresponden en edades de 8 y 16 años. Se trata de los apresados Juan Pablo Aquino, de 34 años, y Bernardo Mejía, de 56. Juan Pablo se introdujo a la residencia de la joven de 16 años, le quitó la ropa, y posteriormente la violó, según sus acusaciones. Y, por lo tanto, que Bernardo Mejía, junto a otra persona, identificado solo como el pequeño, el cual se activa en su localización, penetraron a una residencia e intentaron violar a una menor de 18 años. Este hecho ocurrió en San Pedro de Macorís y ambos acusados serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los nombres de la menor se omiten por razones legales. Cambiamos de tema, grandes expectativas ha generado en la población el gobierno dominicano durante este 2019. Nuestra compañera Yasmir y Rodríguez con los detalles en la siguiente historia. El 2019, un año preelectoral, proyecta grandes retos para el gobierno del presidente Danilo Medina, quien además deberá decidir si va por un nuevo mandato presidencial o no. La exdirectora ejecutiva de Participación Ciudadana, Rosalía Sosa, lo calificó como un año importante para la democracia dominicana. Porque están las primarias, ya hay un cronograma aprobado por la Junta Central Electoral y es la antesala del 2020 con los dos momentos electorales que tendremos en febrero y en mayo. Y es que algunas obras e iniciativas deberán completarse en este 2019, como ya han sido anunciadas. Es el caso de la puesta en funcionamiento de las plantas a carbón de Punta Catalina, avances en la estación interurbana del Cibao, la ampliación del acueducto Barrera de Salinidad, entre otras importantes obras. Pero el economista Antonio Siriaco entiende en el 2019 hay que actuar con prudencia, ya que el ámbito económico no será tan halagüeño como el 2018. Las expectativas que hay es que la economía mundial se desacelere. Y eso se está viendo en la mayoría de las previsiones de carácter económico para el próximo año, indican que la economía mundial va a tener un menor crecimiento. Los incrementos en el precio del barril del petróleo contribuirán, de acuerdo al economista, a este decrecimiento. Hay incrementos, posibles incrementos, en las tasas de interés a nivel internacional. Esto, cuando ocurre, encarece, vamos a decir, todo el costo de emisión de deudas que pueda hacer la República Dominicana. Además, genera una presión devaluatoria en la República Dominicana. Se espera que la puesta en funcionamiento de esas iniciativas del gobierno podrían solucionar problemas que por décadas vienen afectando a la población. Yasmiris Rodríguez, Noticias Telemicro. Bueno, precisamente continuamos con las principales informaciones económicas. Veamos cómo andan los precios de la canasta básica familiar iniciando este nuevo año 2019. Nuestra compañera Ana Hinoa está en vivo desde el mercado modelo haciendo un recorrido. Paso contigo, Ana. Buenas tardes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Feliz y venturoso año 2019 tengan todos. Y en las principales informaciones económicas de hoy les contamos que este año inició de manera positiva, ya que en torno a los precios de la canasta básica familiar, estos se mantuvieron inalterables. Este año los precios de la canasta básica no reflejaron variaciones según lo confirman los comerciantes. De hecho, afirman que a pesar del poco flujo de dinero y los bajos salarios, las ventas fueron significativas. Los productos estuvieron baratos para esta Navidad. El que no hizo cena fue porque no quiso. Todo esto estuvo barato. Gracias a los plátanos que por lo menos siempre se mantienen para estos tiempos frutos del tiempo, de la época, cuando los plátanos en frío se ponen pequeños, pero todo lo demás estuvo barato. Estaba igual, se vendió barato, no vendió caro. En tanto que los precios de la papa se mantienen a 20 pesos la libra, la cebolla en 30 pesos, el arroz continúa en 2.500 pesos el saco de 100, para llevarlo al detalle entre 20 y 25 pesos la libra. De igual forma, los plátanos se encuentran entre 15 y 20 pesos la unidad. La libra de ajo se sitúa a 100 pesos, el ají monrón baja a 20 pesos y se vende a 40 pesos la libra. De igual forma, el cartón de huevo figura a 140 pesos, los tomates de ensalada a 20 pesos la libra. De igual forma, la berenjena se encuentra entre 3 y 5 pesos. En cambio, los guandules se vende a 50 pesos la libra, el bacalao a 100 pesos la libra, la habichuela gira a 35 pesos, mientras que la roja a 45 pesos. En tanto que el galón de aceite jumbo baja a 50 pesos y se vende a 550 pesos, de igual forma, la ullama se vende a 20 pesos la libra. Pero no todo es color de rosa, ya que productores y carniceros afirman que este año las ventas fueron negativas, ya que existe una competencia desleal en las importaciones masivas que existe actualmente. ¿Y por qué se da esa alta diferencia? La importación es porque por allá, aquí los criadores de cerdos no lo dan barato, sino por allá lo dan regalado. Todo no vende. Los criadores de cerdos por allá lo dan regalado, entonces la importación ha venido a diminuir eso. Este año no estaba muy buena, porque la cosa estaba muy alta, y la gente donde compra no estaba barato. Y bueno, definitivamente es que como tal lo denuncian estos sectores, la competencia desleal ha sido el fuerte que ha impedido de que este año o el cierre del 2018 vaya sido de manera positiva, ya que afirman que en la actualidad se están exportando más que lo que se está produciendo. Ojo con esta denuncia de los productores de pollo y carne. Esa es toda la información económica por este día. Que tengan todos un feliz resto de la tarde. Muchísimas gracias, Ana Inoa, por este informe económico. Así nos vamos a la pausa. Cuando retornemos, les contamos dónde se quemó un negocio de pacas. Además, los lugares donde se vaticinan lluvias.